Nuestro tiempo terminó Noche amarga me rodea Y estas horas de silencio Me oscurece el camino He quedado sin tus labios Tus ojos, tu sonrisa Y no sé dónde encontrarte Ya te has ido, ya no estás Ya te has ido, ya no estás Qué difícil es quererte tanto Nuestro tiempo terminó Por si nunca más volvieras A mirar en tu mirada Por si nunca comprendieras La razón de mis palabras Yo te dejo en mi canción Ese gesto sin retorno De tu piel que te quería Ya te has ido, ya no estás Ya te has ido, ya no estás Qué difícil es quererte tanto Nuestro tiempo terminó Nuestro tiempo terminó Nuestro tiempo terminó Nuestro tiempo terminó Nuestro tiempo terminó